Hola, mi compadre, ahí, en el periodo mágico, en el estado de Supero Esquilosa, de allá, de los merititos montereños de Nuevo León, échale, ¡dice! ¡Y señales de mi asco! ¡Y señales de mi asco! ¡Oh, wow, we all the skin! ¡Un yard inherent sopiente! ¡Y señales de mi asco! 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 No puedo entender, no puedo entender Si estuviste en tu brazo, no hay niñas en tu piel Que hoy conoces, que hoy no hay noces Lo que te pasó, lo que te pasó De todas las señas, de bastón, de apagón Que hoy conoces, que hoy no hay niñas en tu piel Que hoy conoces, que hoy no hay niñas en tu piel Que hoy conoces, que hoy no hay niñas en tu piel Que hoy conoces, que hoy no hay niñas en tu piel Amor, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Y vuelva a estar conmigo sacó Amor, Dios mío, Dios mío Amor, Dios mío, Dios mío Amor, Dios mío, Dios mío Recuerda que la muerte Recuerda que la muerte Para las amostras Y hoy no puedo ser Pero yo no puedo ser No puedo esperar No puedo entender Los días que me traigas No hay que ir a su mujer No hay que ir a su mujer No hay que ir a su mujer No puedo esperar No quiero esperar No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar Muchas gracias